y de la mano izquierda, ¿verdad? Una vez que este proceso esté validado, autenticado, el elector pasa detrás del parabán, que es donde está la máquina de votación, y allí va a seleccionar sus opciones electorales. La primera es el presidente de la República y después consejos legislativos nominales e indígenas. En este caso, la electora tiene la boleta electrónica del estado Anzuategui. Sí, se escogió esta boleta porque allí, en ese estado, al igual que en siete estados más, se escoge la representación indígena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la representación indígena con relación a diferencia del estado Anzuategui y los otros siete que mencionaba a todo el país? En los estados Amazonas, Anzuategui, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Monaga, Sucre y Zulia, los electores deben escoger a su legislador indígena. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en el Distrito Capital, nada más se va a emitir un solo voto, que es para el presidente de la República. El voto varía de diferentes maneras por cada municipio del país. Para el presidente de la República es una sola circunscripción electoral y para el resto de los cargos a elegir son 132 circunscripciones electorales. Es decir, que son votaciones diferentes en cada municipio del país. El elector tiene dos maneras de votar. La primera es la opción de seleccionar todo, ¿verdad?, por una determinada organización con fines políticos. Al escoger la opción de seleccionar todo, está escogiendo a presidente de la República, legisladores nominales, legislador lista. Pero así, nada más esos tres. Y en estos ocho estados que les acabo de señalar, debe escoger el candidato por la representación indígena. Que está bajo el tarjetón, ¿no? Exactamente, en la parte inferior de la boleta electrónica. También está la otra opción, que no es la seleccionar todo, sino la selección mixta o la selección alternativa. Es decir, si el elector quiere votar por el candidato a la presidencia de la República por el partido A, lo puede hacer. Y los consejos legislativos, tanto nominal y lista por otra organización con fines políticos, igual lo puede hacer.